En el principio, Dios creó el cielo y la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. Vio Dios todo lo que había hecho, y lo encontró muy bueno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 14 de octubre. Además, hermanito y hermanita, ya escuchaste que todo lo que creó Dios era muy bueno. Si tú te amas tal como eres, si amas tu historia, tu familia y todo lo que hay en tu vida, regálame un me gusta para saber que tú también consideras muy bueno todo lo que Dios ha creado para ti y para tu hermosa vida. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el yugo de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre, la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, vamos a decir todos juntos, dichoso quien confía en el Señor, dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Todos, dichoso quien confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Todos, dichoso quien confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Todos, dichoso quien confía en el Señor. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo, hay de ustedes fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas, y que les hagan reverencia en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos y hermanitas, las lecturas del día de hoy son más claras que ni el agua. Escuchamos que cuando las cosas no provienen de Dios, son bien claras. Y el Señor te dice, cuando nosotros no estamos con Dios, aparece la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y cosas semejantes. Así es que revísate. Si hay algo de esto en tu vida, significa que estás más del lado del diablo que del lado de Dios, porque los frutos de Dios son los frutos del Espíritu, el amor que lo perdona todo, que ama a todos, que es paciente. La alegría. Una persona que está con Dios es una persona alegre y a pesar de que tenga 1,267,000 problemas, sabe muy bien que está en las manos de Dios y se pone a sonreír. Además, la paz. Una persona que tiene fe, nada le asusta y nada le espanta. La generosidad. Alguien que está con Dios es capaz de compartir, capaz de darse a los otros. La benignidad. Una persona que está con Dios actúa con mucha bondad y nunca abusa de los demás. La fidelidad a su familia, a Dios, a sus amigos, a su trabajo, a su país y a sí mismo, a sus valores que le enseñaron sus padres y a toda su vida toda. Además, la mansedumbre. Alguien que está con Dios es muy paciente y nunca se desespera. Y desde luego, el dominio de sí mismo, lo que significa que no se deja engatusar por las obras del maligno, que no se deja engañar por nada ni por nadie, que sabe muy bien que su patria es el paraíso y se mantiene bien firme para llegar al cielo. Y en el Salmo hemos repetido, dichoso aquel que confía en Dios. Ojalá tú y yo seamos muy dichosos. En particular yo, Padre Sergio, hay problemas en mi vida y dificultades, pero decido confiar en Dios. Decido ponerme en sus manos. Así es que voy a trabajar por el reino de los cielos, pero no me voy a preocupar. ¡Claro que sí! Y pasando al Evangelio, Jesús dice bien clarito, hay de ustedes fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Y fíjate, este hay de ustedes. No es un hay de enojado, sino es un hay de tristeza. Jesús está triste porque muchas personas se preocupan solamente por cumplir la ley, por cumplir los mandamientos, cosa que ya está bien, pero se olvidan del amor y de la justicia. Así es que a cada quien le toca su cada cual. Si tú solamente cumples con la ley, pero te olvidas del amor, te olvidas de perdonar, te olvidas de abrazar, de tener ternura, aguas, 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 te dice Jesús. Y si te olvidas de la justicia, si te enriqueces a costa de los pobres, si abusas de los otros para sacar ventaja, aguas, 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 hay de ti, hay de mí, hay de todos los que nos olvidamos del amor y de la justicia. Yo delante de ti, hermano y hermana que me estás acompañando, me comprometo a buscar la justicia de Dios. Ojalá y tú también te comprometas. Amén, amén. Y además, hermano y hermana, aprovecho en este miércoles para mandarte un saludo enorme. No te conozco, pero te agradezco muchísimo que estás conmigo. Te agradezco que no te olvidas de mí. Y sobre todo, te agradezco que tienes una fe inmensa. Saludos hasta tu casita. Saludos del Padre Sergio. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio. Y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo que la vida de la mano de Dios es fabulosa, es fantástica, es increíble. No se te olvide, toca la campanita roja debajo de este video para que cada vez más seamos las personas que amamos a Cristo Jesús y que formamos parte de esta parroquia digital. Además, si tienes tiempo, reza por mí, tres padres nuestros y un Ave María por mi vocación. ¡Que Dios te pague por tu caridad!